En lo alto del cerro de Paloma En lo alto de la sierra de Paloma Uno dice que no hay, otro que vale, otro que vale Uno dice que no hay, otro que vale, otro que vale ¡Ay, en el espejo del agua! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe! Uno dice que no hay, otro que vale, otro que vale Uno dice que no hay, otro que vale, otro que vale No te rima el salsal Los salsales tienen puro Y los perros de los franes Y los perros de los franes En lo alto del cerro de Paloma En lo alto de la sierra de Paloma Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare Y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare Uno dice que no hay, y otro que apare, y otro que apare ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá un pasico Vamos allá Eso es Vamos allá 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 ¡Eso y todo va! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Con gustito! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá ahí con gustito! Ay, espérate mejorana ya recogete un poquito ¡Dale los que saben! ¡Que toma! ¡Que la vuelta era muy grande! ¡Anda! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Que la vuelta era! ¡Oh, oh, oh! ¡Ke pescado' de precio y tala Si yo soy santo y bueno ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mira que buena es mi madre! ¿De hoe ser un деле? ¡icheronis darme! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡iki hij員! ¡Comprame un camiso! ¡Si va a perforar! ¡Ah, oh, oh, oh! Que mi madre del corazón Ay, yo es que te quiero Pero me da la chelopelo Pero me da la chelopelo Y usted que lo dio Que mi madre del corazón 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 Hago la cama y la acuesto Hago la cama y la acuesto Enseguida voy yo Enseguida voy yo Hay con el cura para dentro Hay con el cura para dentro Hay aire con aire Tu marido en la arena Tú me traes Tu marido en la arena Tú me traes Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Que una chocita en el campo Que en ella nos meteremos Que una chocita en el campo Que en ella nos meteremos Hago la guitarrina Hago la guitarrina Su compadre Rafa La pera vaya en la quina Su compadre Rafa La pera vaya en la quina Toma 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 Tom que era mi primita aurora y una lindísima lotera le mandabas en un vestido y no le paga la costumera y un reloj marcao y un reloj marcao que con las horas y dos minutos que el palpaguito que tu mamá ahora y los minutos que el palpaguito que tu mamá ¡Eso es! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que como, como, como! ¡El futuro del flamenco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos y va! ¡Agua! ¡Va! ¡Futuro! ¡Agua! ¡Presente! ¡Agua! ¡Toma! 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 ¡Agua! 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 Pasado por la calle Lampano, una vieja a mí me llamó Y me trajo una tijera, con más mojo que un jabón Te la mola Ayer la vida, ayer la vida Que no me llaman, que no me llaman Que no me llaman, que no me llaman A mi niña le gusta 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 Vive la vida, vive la consentío, si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y fríos. Vive la vida, vive la consentío. Vive la vida, vive la consentío, si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y fríos. Vive la vida, vive la consentío. Nunca mira atrás y mira hacia adelante, canta, toca, baila, que no te hunda nadie. Y para mí me decía que con penas y alegría, con la cabeza bien harta, buenos consejos y que bien me hacía. Vive la vida, vive la consentía, si tiene fuerza la cariña, lucha contra tormentas, mareas y frío. Vive la vida, vive la consentía. Música Que salga lo malo, que entre lo bueno, ay, 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 Santo Romero, que salga lo malo, que entre lo bueno. Vive la vida, vive la consentía, si tiene fuerza la cariña, lucha contra tormentas, mareas y frío. Vive la vida, vive la consentía. Vive la vida, vive la consentía, si tiene fuerza la cariña, lucha contra tormentas, mareas y frío. Vive la vida, vive la consentía. Vive la vida, vive la consentía, si tiene fuerza la cariña, lucha contra tormentas, mareas y frío. Vive la vida, vive la consentía, si tiene fuerza la cariña, si tiene fuerza la cariña, lucha contra tormentas, mareas y frío. Vive la vida, vive la consentío Vive la vida, vive la consentío Si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y frío Vive la vida, vive la consentío Vive la vida, vive la consentío Si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y frío Vive la vida, vive la consentío Nunca mira atrás y mira hacia adelante Canta, toca, baila, que no te hunda nadie Y para mí me decía que con penas y alegría Con la cabeza bien harta, buenos consejos y que bien me hacía Vive la vida, vive la consentío Si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y frío Vive la vida, vive la consentío Y aprovecha los días Y vive el momento La vida son cuatro días Romero, santo, santo Romero Que salga lo malo, que entre lo bueno Santo Romero Que salga lo malo, que entre lo bueno Vive la vida, vive la consentío Si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y frío Vive la vida, vive la consentío Vive la vida, vive la consentío Si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, mareas y frío Vive la vida, vive la consentío Vive la vida, vive la consentío Y si te encuentras perdido Vive la vida, vive la consentío Vive la vida, vive la consentío Y te da la alegría Vive la vida, vive la consentío Vive la vida, vive la consentío